Al encontrarse realizando recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Ojo Caliente, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron tres armas de fuego, chalecos balísticos, un artefacto explosivo, cartuchería, cargadores para arma de fuego y una motocicleta con reporte de rolo. Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública, afirmó que la presencia de elementos de la Policía Estatal en todo el territorio zacatecano ha fortalecido la estrategia de contención de los delitos cometidos por grupos del crimen organizado, a los cuales se les ha debilitado con el aseguramiento de objetos prohibidos. Explicó que los efectivos de la Policía Estatal se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Ojo Caliente, y al circular sobre un camino de terracería observaron un destello de una lámpara, la cual apuntaba al personal policial, por lo que al inspeccionar el área observaron a una persona que corrió y se perdió entre la maleza. Por lo anterior, los oficiales de la Policía Estatal Preventiva iniciaron una inspección en las áreas aledañas, en donde finalmente localizaron una motocicleta de la marca Yamaha, la cual, al ser consultada en los sistemas de plataforma México, resultó con reporte de robo vigente en el estado de Zacatecas. Tres armas de fuego largas tipo fusil, un arma de fuego larga AK-47 calibre 7.62x39mm, cuatro cargadores para el arma anterior, un arma larga calibre 2.23x556, un cargador para el arma anterior, un arma larga calibre 2.23x556, dos cargadores para el arma anterior, tres chalecos balísticos, un artefacto explosivo con las características de una granada, 102 cartuchos útiles de AK-47 calibre 7.62x39, 60 cartuchos útiles de 2.23x556 y 38 cartuchos útiles de 7.62x9.3. Por lo anterior, se procedió con el aseguramiento del armamento, del artefacto explosivo y demás objetos para proceder con la respectiva puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con las y los zacatecanos para hacer frente a quienes infringen la ley y combatir los delitos que dañan el orden público. Gracias. 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 Gracias.